¿Qué puede pasar mañana con Uruguay? Vamos a ver... A ver, ¿por cuántos goles? ¿Por cuántos goles? Sacá una carta. Ahí está. Arrancamos así. No, 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 no. Después hay cosas más. Sí, arrancamos ya develando qué puede pasar mañana con Uruguay. A ver, a ver, esta carta es para Egipto. Ah, está para Egipto. Esta carta es para Egipto. Léala porque usted tiene voz bonita, le dijo el Pai Donato que... No el que vence a miles de enemigos en la batalla, sino el que se vence a sí mismo, es el máximo vencedor. Ah, ahí está. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Y esto qué significa? Esto habla de la realidad de Egipto, ¿no? A ver qué... Complicadito está para Egipto. Para Egipto complicadito. Claro. Vamos para Uruguay a ver qué pasa. Vamos a sacar otra, por favor. Después... El país está expectante, Pai Donato. A ver. Así como la abeja liba el néctar de la flor, sin dañar su color y esencia, y luego se aleja llevándose únicamente la miel, así el sabio pasa por esta existencia. Espectacular, espectacular. Sí, ¿qué quiere decir? Mirá que hay gente que me ha leído cartas. Sí, sí, sí. Como en la cara, señorita, parece una actriz. Eso. Muchas gracias, porque soy actriz y no me ha dado despegado. Buena edición y todo. No dijo la carta. ¿Qué dice la carta? No, para qué lo dijo. Yo no sé ni idea de lo que dijo. No entendí. Explíquenos un poquito. El néctar, libar el néctar, ¿qué quiere decir eso? Vamos de nuevo. Otra vez. Otra vez y vamos a analizar. Ahora voy a leer mal porque me va a secar. No, 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 a ver. Así como la abeja liba el néctar de la flor, sin dañar su color y esencia, y luego se aleja llevándose únicamente la miel. Así el sabio pasa por esta existencia. Espectacular. ¿Qué quiere decir eso? Espectacular. Espectacular. Pero no me explica nada. ¿Qué gana Uruguay? Por buena diferencia todavía no lo sabemos. Eso en todo caso lo vamos a... Es un sabio que pasa por esta existencia del mundial. Te explico, analizamos, analicemos. Uruguay en principio gana. Las abejas, el panal, todas juntas, trabajando por una misma miel. Bueno, si querés te lo interpreto. No, está perfecto. Es un equipo, es un equipo. En algunos programas me dan 30 segundos, no puedo expresar. Digo, esto se hace y ya está. Ah, no, no, está bien, perfecto. Te complicamos la jugada con mucho tiempo. No, 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 no. Perfecto. ¿Tengo que sacar otra? No, no, no. Sí, ganamos, ganamos, ganamos. O sea, que ganamos. ¿Después vemos por cuánto? Esto es un fenómeno. ¡Vamos a ganar! ¿Por qué no lo dijiste vos? Yo quiero saber si vamos a lograr... Vamos a verlo. Vamos a lograr una victoria con goleada como Rusia. 5 a 0. 5 a 0, qué bien que arrancó Rusia. ¿Podemos averiguar? Es ansioso. Soy mujer. Es ansioso. ¿Querés saber por cuánto gole? Sí. Sacá. Ah, ahí está. Ya te digo. Atento. Yo estoy mirando de reojo Gustavo Ferrín, técnico de la selección, muchísimo tiempo en la selección de sub-20 también. ¿Qué estará pensando, no? Pero bueno, vamos a escuchar a ver a... No digas nada, Gustavo. A ver, ¿qué estará pensando de que... Quiero decir algo más. Si da el tiempo voy a decir hasta dónde llega a Uruguay. Acá. ¡Opa! Y que lo graben. Me encantó. Leo. ¿Qué va a ocurrir? Debemos encontrar la mente pura dentro de nuestras mentes impuras. ¡Ah! Ahí va 1 a 0. Sí. Ahí va. Ah, esas tres frases 1 a 0. Ah, ¿quién va a decir? ¡Ah! Yo no lo sabía. No, es un negativo. ¿Para qué lo trae? ¿Para qué lo trae? Estamos trabajando en serio. Claro. A ver. Ahí terminó. No, seguimos. Vamos a sacar otro. Yo digo, ¿invento algo? No, no. Para mental estoy yo. Atención el país. A ver, allá en Rusia, la concentración celeste. Qué dirá el maestro. Qué dirá el maestro. Se está tirando por la ventana para abajo. ¿Qué me está diciendo? A ver. Solo hay un momento en el que es esencial estar despierto. Ese momento es ahora. 2-0. 2-0. 2 goles de diferencia. 2 goles de diferencia. 2 goles de diferencia. Confirmado. Porque hay mucha gente, como el señor, se cree que Uruguay ya es campeón del mundo. No, no, no. ¿Entendés? Somos medio pelo para abajo y él, claro, quiere vender humo. No. Somos campeones. No. Si no campeones, estamos pegando en el palo. Ah, bueno. Está bien eso, Marcelano. Ah, no. Te voy a contar algo más. A ver. La gente se cree que es pan comido. No, yo no. Yo por lo menos no creo que sea pan comido. Y después digo si sale, si gana la serie o no y hasta donde llegue. Vamos con el Pai Donato y con Cintia Caballero que están aquí. A ver, ¿qué vamos a conocer ahora, Pai? ¿Qué vamos a tirar los bucios? ¿Para conocer qué, básicamente? Y esta se la dedico a Marcenaro porque acá, acá sale la verdad. Ahí sale la verdad. Acá sale hasta donde llega a Uruguay y tengo mi billetera y de tarde me voy a prestar unos pesos si no me alcanza. Ah, sí. Descuéntenos. Bueno, ahí viene, ahí viene. Ahí, ahí, ahí. Lo tira Cintia, ¿eh? Está tirando los bucios, ¿verdad? Sí. Es mi primera vez. Sí, claro. Está bueno porque hace frío los bucios, ¿no? A ver. Ahí está. ¿Qué dice? No me pongan nervioso, ¿eh? Estos son negativos. A ver. Mirá. A ver, muéstrenlo. Estos son negativos y estos son positivos. Bien. Yo quiero que cuentes. Son los positivos y los negativos y te doy hasta donde llega a Uruguay. Ay, no entendí. A ver, hijo. Estos son negativos. Sí. Y estos positivos. Bien. Hay ocho. Hay abiertos y cerrados. Contás cuántos abiertos hay y cuántos cerrados hay. Ahí está. Bien. Uno, dos, tres, cuatro y cuatro. Hasta los cuartos de final. Cuartos de final. Hasta los cuartos de final. Vamos, hasta ahí llegamos, Bolsonaro. Hasta ahí llegamos. Bien. Siete partidos. Vamos con la ronda final entonces. Acá sí, acá nos vamos a jugar cada uno un resultado. Daniel Bianchi, resultado de Uruguay. Egipto para ahora, para dentro de un ratito. Gana Uruguay 2 a 0. 2 a 0 gana Uruguay. Bien. Apuntando, que después lo vamos a llamar a cada uno a ver si acertó. Gustavo Ferrin, el técnico de la selección uruguaya. A ver. 2 a 0 también. 2 a 0 Uruguay. Perfecto. Muy bien. Daniel Radio. Radio. Un resultado para dentro de un rato. 3 a 0. 3 a 0 Uruguay. Ay, qué positivos que estamos todos. Charlie Álvarez. 3 a 0. 3 a 0. A ver, el hombre de los nostálgicos que después van a homenajear al Indio Oliveira en un ratito y a Rodolfo Rodríguez. A ver. 2 a 0. 2 a 0. Perfecto. Y usted, piñata, ¿qué dice? Yo para mí 3 a 0, ya lo dije en otro medio de comunicación. 3 a 0, el equipo de Uruguay mañana es victoria uruguaya. 1 a 0. 1 a 0. 1 a 0. 1 a 0.